Mira, el presidente escuchó más de 500 propuestas que tomaba. El presidente escuchó más de 500 propuestas que venían del NO, 57 temas, de los cuales se cambiaron 56. Y resulta que a ellos ahora no les gusta eso. Y aquí nadie piensa en los muertos. El cese al fuego de la guerra está a punto de reventarse. Y de ahora en adelante se responsabiliza a cualquier muerto, cualquier violencia, cualquier ataque terrorista que se restablezca en este país. Es culpa de los sectores más radicales de hoy. ¿Ustedes están listos acá para reventar el acuerdos? Estamos listos con la mayoría para reventar el acuerdos. Perfecto. Esto es una ocasión.